Yep gente, espero que estéis divinamente y bueno, aquí estamos en un live con Raúl Buenas Y Ángelo Buenas chavales Y yo mismo, y estamos en Call of Duty Ghost Un momento Grabando un live que está jugando ahora mismo Raúl Si, llevo la sensibilidad 5 Con que armas, que llevas? El juego de armas, o sea Ah, pues muy bien Pues un juego de armas que lo acaban de sacar hace poco en la actualización Yo no he jugado a juego de armas Porque Pimba Porque me cago en tu... digo, porque Porque no he tocado a algún tío Ghost aún ¿Tú quieres decir algo Ángelo? Si Eh, ya tenemos la cámara Como os... o sea, la cámara que os dijimos Está detrás ¿Ya? Ya tenemos la cámara como os dijimos Pero tres, que guay, eh Si te callas que comenté Ya tenemos la cámara como dijimos Y... pues hemos dicho de grabar un vídeo Pero... Se nos está acabando la batería Y así que grabaremos este gameplay Y la pondremos a cargar La pondremos a cargar Y intentaremos subir ahora O sea, dentro de nada uno Y un poco más tarde por la noche Si juegas Ángelo a la Play Que supongo que sí Y Raúl también Pues subiremos otro gameplay E intentaré subirlo Pero ya se verá A ver si se puede Sí, sí No, eso Que... Sí, eso A ver No, eso, sí, eso Claro Si Adrián me deja el GTA Grabaremos Raúl y yo Porque Adrián mañana Se va durante Una semana Bueno, cinco días Se va una semana Prácticamente Se va a esquiar Y bueno, hacer el snow Se va a hacer el snow Yo no voy porque No podía apagarlo todavía O sea, ya era tarde para apagarlo Porque era tarde para apagarlo Porque nos vamos mañana Más que nada Ya Pero bueno El año que viene iré Pero... A ver Raúl Nos has hecho una baja solamente Sale la partida Raúl, no se puede salir así Porque queda poca cámara Puede... Poca batería Dale otro rápido Dale, que juego yo uno Pero dale a... Que no, no Dale a juego de armas Pues trae que no lo he probado, va Que esto... Espérate Espérate que yo no subí ningún gameplay jugando yo Sí No, que va Tu caída la bajas Y tú has subido cuatro ¿Y qué? Van papoyas Yo sé que... Que se puede cortar Sony Vegas, hombre Esto es... Esto es la magia del cine Sí, pero es que no va a pasar Tío, deja ya al ángelo un par Ya tenemos aquí un retrasadito Se llama Raúl No, se llama Adrián Lo que pasa Va, tú juega ya Velele Pero córtalo ya esto No tío, no voy a cortar nada Se va a acabar la batería Se ha comido todo el Raúl 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 Tío, tiene un T4 No pasa nada Qué buena esa Eh, qué buena esa, eh Pero la... No sé, quería hacer algo En la casa Cuánta precisión tiene el Raúl Te han petado ¿Qué no es esta? La FAD, tío ¡Hola! La 27 No se aparece alguien Está tan guapa, tío Sí, hay muchos guarros en este modo ¡Madre mía! ¿Qué dices? Si no he dicho nada de guarros Cuando te conectes tú habrá uno más ¡Que no! Como te mate me río en tu caga ¡Ah! ¡Me lo he matado! ¡Vaya! Toma ¡Oh, yes! ¡Eh, cuánta calidad está demostrado en Raúl! La cuchilla, tío ¡Cáme los huevos, tío! ¡Eh! ¡Ah, vale, vale! ¡Uf, si te mata! ¡Qué buena, eh! ¡Vaya tela! ¡Qué bueno es este modo, tío! Como en el velo ¡Muy bien, muy bien! ¡Pero qué mal! ¡Pero qué mal, chaval! ¡Ahí, ahí! Pero dale, tío Esa precisión es buena, eh ¡Uf! ¡Lo que te ha faltado! ¿Esto qué? Apunta y dale al círculo Apunta ¿De detrás? Esa es la bizón Tío, está bizco, eh ¡Esto tiene un zoom, ¿no? Esto Dale al... Apunta y dale al círculo Ahora ya no lo tiene ¡Ahora, ahora! ¡Joder! El bizco del ángelo sabe toda No, tío, me sé la calma ¡Ay, X! ¡Ay, está haciendo un poco obviando! ¡Vaya tela! ¡Mira, no puedo ir tirando el cable, tío! Como hace el ángelo ¡Sí! ¡No, viajero! ¡Veis, te quieres callar! Bueno, gente, aquí nos despedimos Y adiós ¡Adiós! Gracias.